Topic, Parts of the Face. Tema, Partes de la Cara. Today we will learn about the parts of the face. El día de hoy aprenderemos sobre las partes de la cara o el rostro. Antes de comenzar con las partes de la cara en inglés, es importante saber cómo se dice cabeza. Cabeza en inglés se dice head. Listen and repeat. Head, head, head. ¿Cómo se dice cabeza en inglés? Head, head. Good job. Cara o rostro se dice face. Listen and repeat. Face, ace, face. ¿Cómo se dice cara o rostro en inglés? Face, face. Very good. El cabello puede tener muchas formas y colores. Cabello en inglés se dice hair. Listen and repeat. Hair, air, hair. Good job. Los ojos también vienen en varias formas y colores. Ojo en inglés se dice eye. Listen and repeat. Eye, eye, eye. ¿Cómo se dice ojo en inglés? Eye. Se dice eye. Good job. Hay una frase en inglés muy famosa que dice, Eyes are the windows to the soul. ¿Qué significa? Los ojos son las ventanas del alma. Esto es porque nuestros ojos son muy expresivos y con ellos podemos transmitir muchas emociones, que muchas veces son muy diferentes a las cosas que decimos. Más de un ojo se dice ojos y en inglés ojos se dice eyes. ¿Cómo se dice ojos en inglés? Eyes, eyes. Great job. Oreja en inglés se dice ear. Listen and repeat. Ear, ear, ear. ¿Cómo se dice oreja en inglés? Ear, ear. Good job, darling. Más de una oreja. Se dice orejas. Como las orejas de este perrito. Orejas en inglés se dice ears. Listen and repeat. Ears, ears. ¿Cómo se dice orejas en inglés? Ears, ears. Good job. Una nariz, como la de Pinocho, se dice nose en inglés. Listen and repeat. Nose, nose. Ose, nose. ¿Cómo se dice nariz en inglés? Nose, nose. Nose, nose. Good job. Boca en inglés. Boca en inglés. Boca en inglés se dice mouth. Listen and repeat. Mouth. Ot. Mouth. Mouth. ¿Cómo se dice boca en inglés? Mouth. 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 Good job. El adorno más maravilloso que puede tener nuestro rostro es la sonrisa. Sonrisa en inglés se dice smile. Smile. Listen and repeat. Smile. 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 ¿Cómo se dice sonrisa en inglés? Smile. 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 Great job. Una manera muy sencilla de recordar la palabra smile o sonrisa es que smile suena como smiley o smiley face que es carita sonriente. Trata de visualizar esta imagen y de recordar la palabra smiley y así puede recordar fácilmente la palabra smile que significa sonrisa. Ok. Now let's review. Muy bien. Ahora vamos a repasar. Head. Face. Hair. Eye. Ear. Nose. Mouth. And smile. Good job, darling.